¿Cómo están? Ya es miércoles otra vez, miércoles de Facebook Live. Y fíjense que hoy les tengo un tema, un tema en el cual les voy a pedir su opinión. ¿Qué harías si hablar, mentir o callar? Te platico la historia y es una historia real. Es una amiga mía, Ana, está dormida de pronto y a las 3 de la mañana suena su celular que tenía junto a su buro. Contesta el celular y para no hacerle ruido a su esposo se levanta al baño y empieza bueno, bueno y empieza a oír ruidos como de una fiesta, escucha la voz de un hombre, luego escucha la voz de una mujer, se oye música, en eso se oye la puerta de un coche que se cierra, se oyen besos, se oyen palabras seductoras, románticas y en eso Ana reconoce la voz de un esposo de una muy amiga de ella. Pero cuando sigue con curiosidad escuchando se da cuenta que la mujer no es la esposa, su amiga, no es. Y en eso ya le viene a la mente la imagen de su amiga que en ese momento estaba embarazada de 4 meses con 2 chiquitos en su casa y que batallaba como toda mamá batalla con 2 bebés y una panza de embarazo. Entonces ella le da mucho coraje y sigue escuchando la conversación durante una hora. Porque de pronto dijo, bueno, ¿qué hago? ¿Cuelgo o no cuelgo? Pero como que el coraje con la amiga, la curiosidad, el morbo, que esa es la verdad, se quedó escuchando una hora más la conversación y obviamente el teléfono se había marcado solo. Y entonces el marido después de una hora se da cuenta que Carla no está a la cama, se levanta al baño y le dice, ¿qué pasó? ¿Con quién estás hablando? Entonces ella como le alcanza a decir que estaba oyendo una conversación y le dijo, cuelga de inmediato y vete a acostar. Entonces, bueno, Ana regresa a su cama, por supuesto ya no concilia el sueño y durante 15 días trajo esa dicotomía mental de qué es lo correcto hacer. Le digo a mi amiga, no le digo a mi amiga, me quedo callada, a mí me gustaría que me dijeran, no, 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 a mí no me gustaría que me dijeran. Toda esa batalla mental de qué hacer estuvo pensando durante 15 días. Y bueno, aquí viene la pregunta que te hice al principio, ¿qué harías? ¿Hablar, callar o mentir? Porque todos hemos oído esa frase de que la verdad nos hará libres, cuando en realidad al único que hace libre es a la persona que habla. Porque los secretos pesan y sabemos que pesan mucho y como si fueran prisioneros en una celda, los secretos buscan salida y van a buscar salida de la manera más fácil del mundo y no somos a veces conscientes de las consecuencias que puede tener haber dicho algún secreto. Y a veces son consecuencias muy, muy negativas. Entonces, bueno, cuando la verdad daña y daña a veces mucho, nos libera a nosotros. Somos a las únicas personas que nos libera porque a la persona que le dijimos la verdad, a lo mejor lo dejamos hundido verdaderamente y con depresión. Y todos hemos sentido ese agujero en el estómago cuando alguien a quien queremos nos dice, ¿sabes qué? Te voy a decir la verdad. O sea, es ese enfrentarte a la verdad que vemos como si estuviéramos frente al abismo. No, no es agradable. Ahora, ante esta dicotomía, digamos, hay dos posturas. Una es la del filósofo Emanuel Kant, que él dice la verdad ante todo. Nunca, jamás debes de mentir bajo ninguna circunstancia porque es moralmente malo. Esa es la postura de Emanuel Kant y él le llama el imperativo categórico. No mientas, punto y se acabó. Esa es la manera de pensar de Kant porque él dice que si empezamos a permitirnos o a permitir al otro que mienta, finalmente todos vamos a acomodarnos de manera a cada quien que nos acomode, el ir diciendo mentiras y terminaríamos en una sociedad llena de mentiras. Entonces, que esa es, bueno, por un lado la postura de Kant, pero por otro lado está la postura de los sufis, que es la que a mí más me gusta. Los sufis dicen que por encima de cualquier filosofía, por encima de cualquier verdad, está el cuidar el corazón de las personas. Que eso es lo que realmente deberíamos de cuidar. Que si ante la verdad te daño, me quedo callada. Y si tengo duda de que te pueda dañar, me sigo quedando callada. Eso es lo que para mí debe de ser lo más importante. Cuidar tu corazón, el corazón de un niño, el corazón de una pareja, el corazón de una amiga. Que eso es realmente lo que debería de prevalecer en nuestras vidas, que es la postura del sufismo. Es el amor espiritual por encima de cualquier verdad de tipo egoísta. Y bueno, dice el sufismo que el único juez para decidir qué hacer debe ser tu propia honestidad. Nadie más. Tu propia honestidad es saber si con esta verdad yo daño al otro, mejor me quedo callada. Y a veces es difícil, como en el caso de esta amiga que le tocó vivir esta experiencia súper desagradable. Finalmente esta pareja, con el tiempo, la esposa se enteró, no por Ana, y terminaron en divorcio, por supuesto. Pero las cosas por su propio peso caen, ¿no? Una amiga ahí, quizás, no sé, no, no, ella se quedó callada ante eso. Pero bueno, y los sufismos dicen que si yo en mi vida me dedico a no dañar, a no dañar a nadie, ni a los animales, ni a mi ciudad, ni a las personas, ni a mi planeta, estaremos finalmente viviendo en el amor. Y que eso es realmente la única meta del ser humano. Venir a este mundo a gozar, a disfrutar, sin dañar a nadie. Que es entonces cuando estaré yo cumpliendo la misión del ser humano en el mundo. Así que te planteo a ti ahora la pregunta. ¿Tú qué harías? Decir la verdad, callar o mentir. Y a veces la decisión es difícil, pero yo me voy más con la teoría de los sufis. El corazón de las personas es lo primero que debemos de cuidar. Bueno, muchas gracias. Espero valer todas sus opiniones. Y pues ya veremos, vamos a ver cada quien qué es lo que opina. Muchas gracias. Nos vemos el próximo miércoles. Bye.